El cielo se ha rotado, el cielo se ha rotado y dentro de mi alma siento el dolor Recuerdo que decía que era mi amiga y por eso lo comprendo, no puedo creer El cielo se arrepiente, aquí estaré presente, para darle mi amor, para calmar su sangre Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve de lo mío Mi gran amor se ha ido, mi gran amor querido Vuelve a mí, vuelve de lo mío Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve de lo mío Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve de lo mío